¡Y finalizo la primera parte! Cuando hablamos de fútbol, solo entre cuantes nos entendemos. Se puso bueno el partido, mucha. ¡Qué pepintazos los que están tirando! ¡Uy! ¡Ese ganadazo estuvo bueno! El portero se la rifó colgándose de la pelota, mucha. ¡Cabal! Pero el pobre haciéndose un queso y los delanteros comiéndoselas todas. ¡Simón! Todos los chuchos andaban. Aparte, solo llegaron a bajar copos, a hacer de la camita y a tirarse clavados. Para mí tuvieron que sacar a un par de coches, pero se le fueron al trofeo. A mí me llegó como bajó la media. Estaban tocando tranquilos. ¡Hasta tunelitos se echaron! ¡Mirá! ¿Viste cómo durmió el balón? ¡Fijo! Y después fue que los dejó a todos sembrados. ¡Y empiezo el segundo tiempo! ¡Vimos! ¡Que ya empezó! ¡Pasate unas saconudas, pues! ¡Y bien frías! Si entendiste cómo va el partido, es porque sos cuate y te mereces una brava bien fría. ¡Porque Brava es de cuates!